Estás presente Señor Estás presente Estás presente Señor Estás presente Es tu cuerpo y tu sangre Que están presentes Es tu cuerpo y tu sangre Que están presentes Son tus manos Señor Que están presentes Son tus manos Señor Que están presentes Puedo ver la herida De tu costado Puedo ver la herida De tu costado Tus heridas Señor Están presentes Tus heridas Señor Están presentes Por tus llagas Hoy quedo sanado Por tus llagas Hoy quedo sanado Son tus glagos Son tus glagos Que están presentes Son tus glagos Que están presentes Tus dolores Tus dolores me liberan De mis culpas Tus dolores me liberan De mis culpas Estás presentes Señor Señor Estás presente Estás presente Estás presente Estás presente Es tu cuerpo Es tu cuerpo Es tu cuerpo y tu sangre Que están presentes Es tu cuerpo y tu sangre Que están presentes Las espinas Señor Estás presente Las espinas Señor Están presentes Estás presente Las espinas Señor Los cardenales De tu cuerpo Me han curado Los cardenales De tu cuerpo Me han curado Te alabamos Señor Te alabamos Te alabamos Señor Te alabamos Porque solo tú Eres santo Porque solo tú Eres santo Eres santo Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Puedo escuchar Puedo escuchar El sonido De tus pasos Puedo escuchar El sonido De tus pasos Estás presente Estás presente Estás aquí Estás presente Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Gracias.